Adiós Con su entusiasmo, cariño y consideración a nuestras... Sean firmes en sus principios. Y hoy que se va a juramentar este comando de campaña de los deportistas en apoyo del presidente Luis Mirader, de nuestro senador, porque hace tiempo que le estoy diciendo senador, no próximo, no senador, Rafael Barón Duluth, cariñosamente Cholitín. Esforcémonos para que el 19 de mayo no haya ningún tipo de problema con que él se levante al igual que el presidente Luis Mirader con el triunfo arrollador. Andamos buscando el 70% de los votos para el compañero Luis Mirader. Y una información, el 70% salió de la provincia de Alta Gracia y hoy se ha hecho nacional. En ese caso, le vamos a dar la bienvenida a todos ustedes. Sean bienvenidos a su casa, a la casa de todos nosotros, el Partido Revolucionario Modelo. Quiero agradecer a los presidentes de asociaciones, presidentes de clubes, atletas destacados en nuestra provincia, entrenadores, profesores de educación física, que en el día de hoy se encuentran aquí dando y reconociendo y dando su apoyo para que Cholitín ahora, como senador, lo haga bien como lo hizo como alcalde. Muchas gracias y gracias por venir. ...de deportes del Partido Revolucionario Moderno. Nosotros estamos como sector deportivo comprometido a respaldarlo y hacer todo el esfuerzo necesario, porque él es un aliado del deporte. Es una persona que desde el Senado de la República lo vamos a tener al servicio de los deportistas, del deporte, no solamente de la provincia de la Altagracia, sino del deporte de todo el país. Un hombre que nosotros queremos que así como fue ejemplo de alcalde aliado al deporte, sea el senador que tomemos de ejemplo como la punta de lanza para conquistar muchas de los sueños que los deportistas en la República Dominicana necesitamos que se conviertan en realidad. Y uno tiene que ponerse meta. El presidente de la República tiene ganadas las elecciones. Sin duda la tiene ganada Luis Sabinader las elecciones. Pero ¿cuál es la meta? Ahora, para que tengamos un nuevo motivo de redoblar los esfuerzos, llegar al 70%, ya no solamente nos conformamos con que gane las elecciones, que la tiene ganada. Tenemos que sacar un 70% y tenemos que redoblar los esfuerzos para que se sea posible. Y que nadie vaya a pensar que no se necesita el voto suyo. Cada voto es necesario. Tenemos que salir a buscarlo hasta debajo de las piedras. Porque, como todos ustedes saben, la alta valoración que tenemos en esta provincia indica que vamos a ganar mínimo tres diputados. Pero estamos peleando el cuarto. Y un voto que falte puede ser la diferencia para que ese cuarto salga. Entonces, no nos sobra ningún voto. Todo lo contrario. Nos faltan votos y hay que salir a buscarlo. Para terminar, compañeras y compañeros, este sector del deporte está comprometido a que en el Senado de la República tengamos un aliado. Y la manera de cumplir con ese compromiso, un compromiso no solamente con Cholitín, sino un compromiso con nosotros mismos, es salir de aquí con más entusiasmo que nunca a trabajar para que Cholitín sea el próximo senador de la provincia de la Alta Graca y el presidente de la República saque más del 70% de los votos. Muchísimas gracias. El discurso vibrante y poderoso. Que nosotros tenemos una meta ahora. Tenemos una meta y la estamos trabajando ya. Ya le hemos hablado con varias personas y la estamos trabajando. Tener los Juegos Nacionales aquí en la provincia de la Alta Graca. Nosotros tenemos que lograr. Es una meta y eso se hace con gestión. Hay que hacer amarre, hay que hacer acuerdos, hay que moverse. Pero nosotros tenemos como meta que en estos cuatro años nosotros podamos celebrar aquí los Juegos Nacionales aquí en la provincia de la Alta Graca. Y cuando eso se dé, ustedes saben lo que ocurre cuando se elige una provincia para celebrar los Juegos Nacionales. Se crean instalaciones, se construyen macanches, se construyen pabellones, se construyen una serie de obras que es lo que la provincia de la Alta Graca necesita, que es lo que el Juegos Nacional necesita. Así que yo me comprometo, Iván, como vivimos o no comprometimos que íbamos a trabajar el deporte de manera profesional con la Unión Deportiva, con los dirigentes deportivos. Yo me comprometo con ustedes y con todo el pueblo que nosotros como meta tenemos y lo vamos a lograr tener los Juegos Nacionales en la provincia de la Alta Graca. Así que gracias a todos. Señor Alta Graca. Juran ustedes, dirigentes deportistas, atletas y todos ligados al mundo del deporte, trabajar sin descanso para que el 19 de mayo el presidente Abinader, los candidatos del PRM, congresuales, senadores y diputados, ganemos con más del 70%. ¡Ganemos! Si así lo hicieran, la patria, Dios y el mundo se lo tomarán en cuenta y si no, también se lo han tomado en cuenta. Queda juramentado como el sector deportivo de la provincia de Alta Graca. Muchísimas gracias por su presencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!